¿Qué tal? Venga pa' acá, comparta conmigo en mi grabación ¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien, vamos con la segunda ¡Quieto! Vamos con la segunda parte de los bloopers de este año Espero que se rían un poquito conmigo y viendo las embarradas que cometí Y pues bueno, vamos con los bloopers Miren este perro ¡Quietos! Vamos con la segunda parte de los bloopers, espero que se rían un momentico conmigo Que la pasen rico y pues ya saben ¡Uy, te he hecho un perro malo! ¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien En este video te voy a explicar cómo realizar la multiplicación La integral Vamos a hablar del volumen o tú vas a hablar en diferentes años Otra vez En diferentes años En este caso pues de una vez empecemos No, devolvámonos más bien ¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien En este video te voy a... ¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien Con este video le damos una... ¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien Con este video les daré... ¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien Con este video les daré... ¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien ¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien ¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien ¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien En este video vamos a ver uno de los... ¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien En este video vamos a ver uno de los temas más importantes en matemáticas Y es cómo encontrar los factores de un primo ¿Cómo encuentro los factores de mi primo? Será Entonces lo igualamos ¿No? Otra vez Porque me salió un gallito Lo igualamos señores ¿Qué tal amigas y amigos? Es... Pues con... Pues con la única fórmula que tenemos que nos sirve Entonces es esto Entonces tenemos que apagar el celular Ya tiene un gran nivel Un poco más de nivel de dificultad Otra vez De ángulos notables Buscamos en la cocina En la columna del coseno 2 Luego estornudamos Esa partecita si no la vaya a dejar ¿No? Porque que no crean que yo estornudo ¿Qué tal? Y que seguía Que seguía No vas a tener que... O no se te va a olvidar Otra vez empecemos Siete Entonces aquí yo veo que hay un error Porque no puede dar siete de medias Imposible que dé siete medios Porque no puede dar siete medios ¡Volvamos a empezar! ¡Volvamos a empezar! Te invito a que si no lo sabes Lo aprendas bien En el curso de... Y X a la menos uno Pues ya se sabe que... Bueno este uno pues... Espere porque eso está... Me trabé Me trabé Me trabé Bueno ahí cuadra Bye bye Yo creo que quedó bien explicado Ese ejercicio Ese ejercicio quedó muy bien explicado Chico Utilizando la regla de la cadena O perdón La sustitución también Devolvámonos Porque ya como que me trabé Como que la duran ¿Qué tal amigas y amigos? Espero que... Yo es que... ¿Qué tal amigas y amigos? Bueno yo creo que quedó muy bonito este video Pero relín Recontralín Este es un video de los que quedo feliz Que me gustó Me gustó mi forma de explicar Explico muy bien Otro video que grabé bien Otro video que grabé bien Otro video que grabé bien Jueve machica Hoy estoy mejor dicho volando Me gustan esas explicaciones Así es que tengo que grabar siempre Explicando bonito Explicando lindo Explicando bello Lito pues chumelito Pues chumelito Pues chumelito Pues chumelito Ahora sí Ya no hay más trabajo Ya he descansar Vamos a descansar Un rato Tierra de placeres De luz y alegría De lindas mujeres Carmen tierra mía No olvides comentar lo que desees Comparte tus videos Tus videos Comparte este video Y no siendo más Bye 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 Estaba pensando ya en las vacaciones Último video del año A descansar ahora sí Vacaciones Se vienen las vacaciones Se vienen las vacaciones Se vienen las vacaciones Se vienen las vacaciones Y bueno Espero que se hayan reído Un momentico Viendo mis embarradas Espero que pasen Un muy Ay 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 Spod Espero que Y bueno Espero que se hayan reído Un momentico Aquí Viendo mis embarradas Y ya saben Espero que pasen Un muy Feliz año 2024 Que la pasen Muy rico Y pues No siendo más Bye bye Diga bye bye Spod Diga bye 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 Diga 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 bye Gracias.